Ok amigos, nos encontramos en Álamos, Sonora, México, con nuestra amiga, ¿cómo te llamas? Aidelín Duarte. Aidelín? Aidelín. Aidelín Duarte, estamos en su negocio donde ella trabaja, ella nos va a platicar qué vende, ella está en un negocio de artesanías, pero es... Dulce artesanal. ¿Es dulce artesanal? ¿Qué es lo que más vendes tú aquí en tu tienda? Aquí se vende mucho lo que vienen siendo los artes de membrillo, que son estos de acá. Ah, ok, muy bien. Son artes de membrillo, hay de diferentes precios, todo eso es pesado y es con fruta de la región. Ah, qué padre. Básicamente vamos realizando nuevo producto con las frutas que van saliendo de temporada. Ahorita tenemos mucho producto de naranjita también. Ah, sí, sí, sí. Salza de naranjita con chistiquí, naranjita con varias frutas, diferentes combinaciones que se quedan por acá. Pues ahí está marino naranjita, chanel de naranjita. ¿Qué es la mercancía que más vendes tú? O sea, por económica o por degustar un postre, o sea, ¿qué es lo que tú más vendes? Es que varía mucho según el cliente, porque si el cliente es joven, le gusta más el tamarindo, los dulces, los azimitos. Ya si viene ese mayor de lejos, pues es más común que venga por el arte, la cajeta de leche, la cajeta de guayaba, la uva dama, que son cosas que nada más se consiguen aquí o que tienen un sabor especial aquí. Ok, ¿dónde estás tú? Tú estás aquí en el Callejón del Beso, ¿eh, Raza? O sea, ella está exactamente en el Callejón del Beso. Vamos a grabar aquí afuera porque ella sí, su negocio está aquí en el Callejón de Besos, en Álamos, Sonora, México. Es más, búsquenla, no sé, en Facebook o búsquenla en sus redes sociales. Ahí está la tienda, miren, muy bonita y está en el mero epicentro aquí de Álamos para que se echen una vuelta. Pueden encontrar como dulces artesanales aquí en Facebook. Ah, ok, qué genial. Aquí está la tienda, ella vende todo lo que es artesanía. Pues se podría decir que es artesanía, tal vez es comestible, pero igual es artesanía sonorense 100%. ¡Gracias!